Muchos deben estar pensando que el título es un sacrilegio debido a que debería ser del yo-yo más maravilloso al más espectacular. Porque en yo-yo no existen protagonistas malos, pero un título así quedaría demasiado largo para YouTube. Cosas de marketing, sé que los fans de yo-yo son gente muy amable y sabrán comprender. En este video no nos referiremos al poder o al arco argumental al cual corresponde cada yo-yo, sino que rankearemos a sus protagonistas por su carisma, personalidad y protagonismo, ¿o no? Este video no tiene spoilers letales sobre el fin o eventos importantes de cada arco, pero sí revela superficialmente ciertas acciones y comportamiento de los personajes para poner la personalidad de este en contexto. Por si alguien quiere llegar completamente inmaculado a las partes de yo-yo que quedan. Sin más dilación, comencemos este testosterónico y viril video. Hablando de testosterona, en el puesto número 8 tenemos al más mamadísimo de todos los yo-yos, Jonathan del primer arco de esta leyenda, Phantom Blood, o Dio Meme Origin. Jonathan, un joven hijo único proveniente de una familia muy acaudalada. Es un príncipe excelso en toda actividad que realiza, al menos hasta que llega su hermano adoptivo Dio, el cual tiene muy malas intenciones de quedarse con todo lo que le pertenece a Jonathan. Así empieza la legendaria batalla de la dinastía Joestar contra Dio, la cual durará generaciones por ver quién tiene más cantidad de memes. El buen John se ha quedado en este lugar porque por lejos pertenece al tipo de personaje más aburrido de cualquier obra de ficción. Los bonachones. Ya que son predecibles y la única manera de volverlos interesantes es llenarlos de un poco de maldad o picardía. Pero al pobre Jonathan lo dejaron como un platillo sin aliñar. Encima de todo esto, hicieron de Dio un personaje sumamente carismático, opacando completamente al bonachón de Jonathan. A ver, dime, ¿cuántos memes hay de él y cuántos hay de Dio? Mmm, aunque creo que esa fue la intención original del creador de JoJo, el Sempiterno Araki. Ya que la envidia que le tenía nuestro héroe a Dio era debido a que el vampiro era mejor que él en todo. Le robó hasta la peor es nada. Además, Jonathan siendo el más flojito de los JoJo, no lo digo yo, lo dice el mismísimo inmortal Araki. Ya que Jonathan es el único bonachón del team. Todos los demás protas o son más extrovertidos o tienen cierto nivel de oscuridad dentro de ellos, los cuales veremos en los siguientes puestos. ¡Tío! 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 7. Giorno Giovanna del Arco Bento Auro o Mami Mafia Attack and Protect. Giorno Giovanna tiene un sueño, desea ser el jefe de la mafia italiana, convertirse en el padrino prácticamente. Y para eso se infiltrará desde abajo hasta llegar con el jefe jefazo de todo, de toda la mafia, el actual padrino. Y derrotarlo en su camino se encontrará con compañeros de viaje quienes tienen más protagonismo que él en toda la serie. Bueno, ¿qué puedo decir de Giorno que no haya dicho ya los memes? ¿Que no tiene protagonismo? ¿Que todo el team de mafiosos son más divertidos que él? ¿Que parece personaje secundario? ¿Que no hace absolutamente nada en más de la mitad de los episodios que dura el arco? Es un caso similar al de Jonathan, un prota algo desabrido, al cual le hace sombra un personaje mucho más carismático que él. En este caso, Bruno Bucerati, el valiente jefe de la pandilla mafiosa. La mente planeadora de estrategias y el alma del equipo, quienes por el cual todos los demás integrantes darían su propia vida. Por defenderlo a él o sus ideales. Él también tiene un sueño, liberar a los niños de Italia de la influencia de la mafia y la angüedial personas. Una buena analogía sería decir que Bucerati es como Don Gato y Giorno como Benito. ¿Más o menos? Sin embargo, nuestro hablador Giorno se salva de estar en el último puesto. Primero porque tiene un sueño, lo que lo hace un personaje con cierto grado de profundidad. Y segundo es que aunque no aparece mucho, cuando toma su lugar como protagonista, en verdad brilla como el oro. Pero este chiquito no ha hecho nada todavía. Seguro que en un momento va a hacer algo. Y seguro que será espectacular. Número 6. Yousuke. Del arco Diamond is unbruequeable. En esta cuarta parte, Jojo deja de ser una serie de aventuras y se convierte en una sobre la vida cotidiana. Sumando a esta, un misterio que nuestra pandilla debe resolver. El misterio más oscuro que hay en la ciudad de Morio, donde habita nuestro protagonista. Lo acompañaremos a la escuela, relaciones amorosas, problemas familiares y unos buenos hora 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 por la tarde. Por lejos, el más jovial y divertido de los yoyos. Aunque eso se debe a que es un adolescente o al menos, este sí parece uno. A pesar que aparecen otros personajes queridos como son Yotaro. O tal vez el villano más recordado después de Dio. Hermanos. Yousuke nunca pierde el protagonismo, lo cual es una buena señal. Todo esto teniendo en cuenta que a diferencia de otras sagas de yoyos. La historia principal de este arco no lo afecta directamente a él. Sino que es él más bien que se involucra de manera voluntaria para resolver el misterio del manos. Lamentablemente a pesar de ser uno de los yoyos más divertidos. Al no tener un desarrollo de personaje muy pronunciado. Debido a que la historia principal no es su problema. No puede estar más arriba en el ranking. Pero hey, tiene el mejor poder de rejuvenecimiento de todos los yoyos. Número 5 del arco Jojo León. Tenemos a el protagonista. No quiero dar su nombre ya que el solo nombrarlo podría considerarse spoiler. Y quiero tener especial cuidado con los arcos que aún no han sido animados. Así que solo lo llamaremos el prota. Ahora tengo que ponerme el parche antes de la herida. Antes de continuar agregando los siguientes puntos. Número 1. Este arco en sí es bastante controversial. Algunos piensan que es inclusive mejor que la parte 7. Otros que es la peor. Y su prota es un somnífero. Está muy polarizada la parte 8. Número 2. Este arco es el último de la franquicia hasta ahora y sigue en publicación. Así que sería injusto juzgar por completo a un prota si aún no hemos visto todo de él. Pero decidí colocarlo en el ranking para que después no me lynchen por no ponerlo. Tercero. Yo personalmente no he terminado de leer los capítulos que van hasta ahora. Aproximadamente voy en la mitad. Y esto lo hago para leerme los capítulos de corrido. Ya que no soy mucho de ver las series capítulo a capítulo. Porque se me pueden olvidar puntos de la trama y después hay que verlos de nuevo. ¡Qué flojera! Netflix me hace mal acostumbrado. Así que estoy esperando a que termine para leerlos todos juntitos. Lo cual al parecer está por suceder. Al parecer. ¿Qué hombre más trabajador es Araki? A diferencia de otros vagos culiados. Nuestro prota tiene amnesia y es acusado de crímenes que él no cometió. O al menos no recuerda haberlo hecho. Esto lo lleva en una búsqueda interminable por resolver el misterio de quién era él. Para mí es sumamente interesante cómo va evolucionando él como personaje. Y adaptándose a nuevas realidades a medida que va descubriendo más información sobre sí mismo. Su pasado. Lo que lo hace tal vez uno de los yoyos más inteligentes y profundos en toda la saga. De hecho esto se demuestra con su stand Soft and Wet. El cual posee una de las habilidades más complicadas de usar. Es capaz de robar propiedades físicas de los objetos. Como el sonido, la fricción e inclusive los sentidos, etc. Aunque en discusiones conmigo mismo siempre debato si este yoyo es realmente interesante por él mismo. O la historia que lo envuelve lo hace a él un personaje interesante. Y en realidad es más plano de lo que pienso. Pero como dije no quiero hacer mucho más spoiler de esta saga. Ya que no solo no ha sido animada. Sino que también es una historia de misterio. Por lo cual debo ser el doble de cuidadoso aquí. Y como aún no ha terminado por ahora. Lo dejaré en esta posición. Pero tengan en cuenta que no es su lugar definitivo. Y puede cambiar de acuerdo a como la historia finalice. Y yo termine de verla. Pero para los más conocedores de este arco. Dejen sus opiniones en comentarios. Sin spoiler no sean malitos. Número 4. Yotaro del episodio 3. Star Crusaders. Bueno aquí es muy difícil hacer spoiler. Ya que la trama es solo una excusa para irte de viaje a buscar al malo de turno. Por el mundo y encadenar una pelea tras otra. Pero que es muy divertido de ver. Sobre todo por el equipo de protagonistas. De estos terónicos. Y el buen Yotaro. Seguramente la primera vez que buscaste los yo-yos. O alguien te obligó a hacerlo. Este macho alfa te salió más de una vez. Junto a su logotipo. Y es porque es el prota más icónico de la franquicia. Su mascota. El Mario de Nintendo. El Sonic de Sega. Carlos el topo que gira de la Play. De hecho yo pensé que Yotaro había sido el yo-yo primigenio. Pero tuve que esperar 25 capítulos. Para descubrir por qué es el favorito de la gente. Aunque técnicamente si es el primero en algo. Su arco fue el primero en donde se implementó los stunts. Y todo se volvió en Pokémon. Yotaro es de personalidad seria y estoica. No importa el problema que afronte. No importa el miedo que tenga. Siempre lo resolverá de la manera más firil. Lomo plateada posible. Si los primeros dos protagonistas. Joseph y Jonathan. Intentaban romper con el cliché del protagonista. Chuzado de anabólicos ultra serios ochenteros. Yotaro era más una especie de parodia a estos. Aunque tiene una evolución de personaje. En los arcos posteriores. Mostrando una maduración. Dentro de su arco como protagonista. Es un personaje algo simple. Nunca se aleja mucho de su postura estoica. Sin embargo. De todas las cualidades atractivas. Que puede tener una persona. Hay una que supera a todas las demás. Ya sea inteligencia, chistosidad o amabilidad. Nada supera al carisma. El carisma puede ser una palabra muy ambigua. Así que usaremos el sitio oficial de la lengua española. La RAE. Para averiguar su significado. Bueno. Sigue pareciendo una definición bastante ambigua. Ajá. Don gratuito que Dios. Concede a algunas personas. En beneficio de la comunidad. Ahora sí que me quedó claro. Bueno. Tal vez esa ambigüedad. Es lo que lo hace tan especial. Ese no sé qué. Que hace que te tambalee el sótano. Aunque para mí. En mi humilde opinión. Yotaro. Solo es el segundo personaje. Más carismático de la franquicia. Luego verán por qué. Pero volviendo a Yotaro. Si lo sacamos de Star Crusaders. Y vemos su evolución. En los demás arcos. Ya no solo posee carisma. Sino que. Un desarrollo. Convirtiéndolo en un personaje más completo. Gracias a Araki. Por haberle otorgado. El don del carisma. Número 3. Jolene Kucho. Del arco número 6. Stone Ocean. Aquí nos encontramos nuevamente. Entre el renominado. Sin animar. Por lo cual. Seré especialmente cuidadoso. Con los spoilers. Jolene es acusada de un crimen que no cometió. Por lo cual recibe una estadía gratuita. Indefinida en una cárcel de mujeres. Ahí conocerá a sus compañeras de aventura. Donde principalmente. Se desarrolla este arco. Muchos deben pensar que su heterosidad. Estará a salvo. Porque son. Joyas. Esta vez. Pero no bajen la guardia. No. Muy tarde. You believe in Rabbit. Jolene es de una actitud jovial y divertida. Tal vez algo parecida a Yosuke. Sin embargo. Entre sus defectos. Está ser la típica niña malcriada rebelde. Con problemas de papi. Sin embargo. Con el tiempo. Va madurando progresivamente. Hasta convertirse en una heroína. Madura. Quien debe tomar decisiones de adulta. Y responsabilidad de sus errores. Esto combinado. A que es de las Joyas. Más inteligentes. Al menos. En cuanto al uso de su habilidad. Se refiere. Ya que siempre encuentra. Giros ingeniosos. Para resolver sus problemas. A pesar que su stand. Tiene una habilidad. Algo limitada. En comparación. A sus contrapartes. Protagonistas. El cual. Es convertir su cuerpo. En hilos. Funciona más o menos. Como las telarañas de Spider-Man. Hablando de Spider-Man. Sabían que en su primer episodio. Jolene. En el número 2. Llegamos. Al que podría decirse. Casi unánimemente. Que es la parte más aclamada. De Jojo. La número 7. Speed Bar Run. Sin lugar a dudas. Esta parte contiene. A los personajes mejores. Elaborados de la franquicia. De hecho. Su historia es mucho más madura. Y esto se traspasa también. A los personajes. Aquí nos transportamos. Al lejano oeste. Donde todos los años. Se lleva a cabo. Una carrera. Que atraviesa todo Estados Unidos. Cuyo ganador. Se forrará en dinero. Cada participante. Tiene su propio motivo. Para estar ahí. Para algunos. Es el dinero. Para otros. El honor. Resolver sus historias pasadas. Encontrar allí. No sé. Cosas cotidianas. Concentrándonos. En nuestro protagonista. Podríamos decir. Que Johnny. En un principio. Se parece. Algo. A Jonathan. El lobo nachón. Pero le agregaron. Una pizca de maldad. Necesaria. Para hacer a nuestro personaje. Interesante. Johnny quedó parapléjico. Producto de un accidente. Esto combinado. Con su naturaleza. Bonachona. Nos invita a tenerle. Algo de compasión. Como un héroe. Que enfrenta dificultades. A pesar de sus limitaciones. Pero mientras más. Avanza la historia. Podemos ver. Que tiene un pasado. Y actitud bastante caca. Como persona. Esto lo hace un personaje. Mucho más complejo. Entretenido. E interesante. De ver evolucionar. Saliendo del estereotipo. Del protagonista simple. Pero entretenido. De los demás arcos. Aunque. Esto se venía rompiendo. Ya con Jolín. Fue Johnny. Quien lo planteó. De manera más fuerte. Y profunda. Así que no solo. El arte de nuestro creador. Araki. Cambió radicalmente. Sino que la manera. De contar la historia. Y construir personajes. Narrativamente. Y por historia. Es por lejos. El mejor Jojo. Entonces. ¿Por qué he cometido la herejía? De dejarlo en un. Cochino segundo lugar. Bueno. Pues como dije antes. No importa que virtud. Tenga un personaje. Nunca. Le va a poder ganar. Al carisma. Y de esta cualidad. Desborda a nuestro muchacho. En el primer puesto. Joseph. Perteneciente al arco número 2. Battle Tendency. No importa en qué. Base de te lo tomes. El mamadísimo. Coqueto. Sugar Daddy. O inclusive. Con demencia senil. Que sa. En cada una de sus versiones. Tiene su propio tipo de carisma. Realmente no sé. Si la siguiente información. Que voy a decir. Sobre Araki. Es cierta. Debido a la cantidad de entrevistas. Con subtítulos falsos. Que los fans. Han hecho de. Gracias. Pero. Se dice. Cuenta la leyenda. Que cuando estaba terminando el manga. De Phantom Blood. Sus editores le dijeron. Que si quería que su manga. Se hiciese más popular. Necesitaba un personaje más cool. Que el bonachón de Jonathan. Y por eso. Joseph. Es tan opuesto. En su comportamiento. Que los yo-yo expertos. Me dejen si esto es verdad. En comentarios. Para mi. Battle Tendency. Es el arco con mejor ritmo. De toda la saga. Cuenta la historia. Que quiere contar. Termina cuando debe. Y no se alarga. Con peleas de relleno. Por muy entretenidas. Que estas pudiesen ser. De hecho. Siempre he pensado. Que si hicieran una película. Sobre los yo-yos. Esta sería la más fácil de adaptar. Por su duración. Y ritmo. Gran parte de este mérito. Es por parte de Joseph. Él es quien mueve la historia. Hacia adelante. Y el que resalta más en pantalla. Tanto así. Que le roba protagonismo. A personajes que merecían. Más tiempo en pantalla. Como Lisa Elisa. O César. Inclusive. En Star Crusaders. Casi prácticamente. Le roba el protagonismo. A Yotaro. En su propio arco. O al menos. En la cantidad de memes. No deja de ser. Alguien jovial. A pesar de su edad. Cuando se nos vuelve. Pasita. A pesar de haber perdido. Toda esa jovialidad. Sigue robándose la pantalla. Y el corazón. De todos. Cada vez. Que aparece. Por ser uno de los personajes. Más divertidos de ver. Carismático. Y poder permitirnos. Acompañarlo. Hasta sus últimos días. Josep. Merece estar. En primer lugar. Al menos. Según yo. Pero mi opinión. Es una basura. La más importante. Es la de ustedes. Dejen en comentarios. Su propio. Top. Suscríbanse. Activen la campanita. Para que sepan. Cuando suba el siguiente video. Síganme en redes sociales. Abajo. En descripción. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Dorime. Dorime. Ameno.